Toca el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, ya sabéis que es famoso por las velocidades que alcanzamos ahí, rectas larguísimas, chicanes, rebufos, gran premio especial, vamos a ver. Entrando a la recta del Gran Premio de Italia, circuito de Monza, bien conocido por las velocidades que conseguimos alcanzar aquí, aquí se alcanzarían unos 350 km por hora antes de llegar a la primera chicane, se zonaría justo en el 100. Imaginaos pasar de 350 km por hora a 60 km por hora en apenas 100 metros, las fuerzas que veáis son increíbles y de las mayores que sufrimos en todo el mundial. Volvemos a subir hasta unos 330-340 km por hora, aquí se va muy escalado de carga dinámica, lo que le hace todavía más difícil de conducir. Aquí nos comemos el primer piano y el segundo, le damos salida, una recta cortita para entrar en unas dos curvas parecidas pero muy divertidas, la de lesmo, lesmo 1, 4, 3, la tercera, lo podemos encontrar en la adenación. Para la de lesmo 2, peraltada, muy divertida, le damos salida, segunda primera del RS, volvemos a coger 340 km por hora, ya ves que cogemos hasta 4 veces las 340 km por hora. Frenamos en una curva muy bacheada, tocamos ahí el interior, nos vamos por aquí, aquí muy difícil acelerar, la de la gravilla, que no pasa nada, también me llegué alguna vez en ese fin de semana. Volvemos a acelerar a 330 km por hora para entrar en la curva famosa, la parabólica, como ves, una curva larguísima, en quinta, divertidísima. Muy difícil seguir al coche delante para que verás, coger 340 km por hora para tirar nuestros platos en los 50 y cerrar la bonita.